Los nuevos lanzamientos en 1K pair, Nike Vapor Grip 3, un cuerpo de látex con colores neutrales y detalles en oro, ajuste de una vuelta y una palma con tecnología, acese para cualquier tipo de condiciones, Adidas Predate con varillas, un gran soporte en toda la mano, las varillas con una flexibilidad anatómica, con colores del primer pair, Puma Future Pro Phenomenal, un guante ligero con zonas de látex en los puños, un ajuste elástico muy confiable, una palma de 4 milímetros super soft, Glove Blue Dark City S3, una opción Roll Finger, el corte de dedo giratorio, que proporciona un ajuste cómodo, látex de palma original de Glove Blue, correa removible, una gran opción para probar algo nuevo, Puma Future, un cuerpo de nil, ultra ligero incorporado a la mano, una palma elite más Dual Grip de 4 milímetros, y Tene Tron Glove Blue, es la combinación perfecta de materiales y calidad, dorso de neopreno transpirable para mayor comodidad, broche elástico para sujeción de la muñeca, Reuscha Tractecua, colores llamativos, zonas triangulares en el dorso, una palma aegua para mayor agarre, en condiciones húmedas, un gran guante de la colección, Nala Pro, un guante revolucionario, un cuerpo ligero, con un gráfico de un felino, palma acortada, por una palma extendida, ya disponibles en uno que per...